¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proceso constitucional, democrático y electoral para elegir la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente será la vía que abrirá el horizonte a la paz y consolidará nuestra independencia. Tal como lo ha definido nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, será la constituyente del pueblo soberano. Ratificamos de igual manera que no será el presidente Donald Trump ni nadie en este mundo que pueda detener el curso irreversible de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de una democracia profundamente protagónica y participativa. ¡Viva la patria! ¡Viva la constituyente del pueblo soberano! Muchas gracias. Buenas tardes a toda Venezuela. Escuchamos palabras del vicepresidente de la República, Tarek El Aysami. Hablaba un poco de la activación de zonas de seguridad de cara a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Manifestaba que esa instancia constitucional servirá para hacer la vía para la paz. Rechazaba además el comunicado de Estados Unidos en el que instan al gobierno nacional a retirar la propuesta constituyente. Nosotros a esta hora pues avanzamos con más información en materia regional. El secretario del sindicato automotor en el estado Lara Giovanni Peró se informó que los transportistas no laborarán este jueves para respaldar el paro cívico de 24 horas convocado por la mesa de la Unidad Democrática. Bien, nosotros a esta hora pues le vamos a presentar nuevamente esta información. Como les comentábamos, el secretario del sindicato automotor en el estado Lara Giovanni Peró se informó que los transportistas no laborarán este jueves para respaldar el paro cívico de 24 horas convocado por la mesa de la Unidad Democrática. Estamos también con lo que está el paro cívico, se deja ya la mayoría de los transportistas, se van a incorporar al paro cívico, ya eso queda, que fue lo que discutimos ahorita también, queda a potestad de cada uno de los transportistas. Sabemos que la mayoría pues esta situación nos arropa a todos y sabemos que a esta acción bueno también se va a incorporar la mayoría o no vamos a incorporar la mayoría a los transportistas y también para el resguardo pues de nuestras unidades y también para ubicarnos también en esta acción que entendemos que es cívico. Y que nosotros lo dijimos anteriormente que nosotros estamos en contra, por todo en medio de la calle, que estamos en contra de la constituyente porque lo único que pedimos es que se respete ya la constitución que está legalizada y que es la que pedimos que se cumplan con todo lo que fue aprobado. Porque para nadie es un secreto que esa constitución está bien formalizada, bien hecha y que lo que pedimos es que se cumplan para nosotros salir de esta situación. Nos enlazamos a esta hora vía telefónica con nuestra compañera María Ángel Colmenares. Ella se encuentra desde la sede Transbarca, nos trae información destacada a esta hora. Adelante, María Ángel, te escuchamos. Muy buenas tardes, Enrique, un saludo para ti y para los personas que nos intervienen a esta hora a través de las pantallas de TNOS Televisión. Efectivamente, en esta oportunidad nosotros nos encontramos desde la sede Transbarca. En el día de hace pocos minutos pudimos conversar con el presidente, el ingeniero Néstor Cate, a propósito de lo convocado por la mesa de la Unidad Democrática el día de mañana, la denominada hora cero. Hora cero, hermano, intentaba que el día de mañana la operatividad de Transbarca estará trabajando en total normalidad. aseguró que, bueno, comenzarán a trabajar desde muy temprano y que todas las personas que trabajan y que son conductores y son de ahí mismo de Transbarca, bueno, van a prestarle el servicio, no nada más acá en Barchicímetros, sino en todo el Estado de Lara. Destacó, Enrique, pues que en los más recién días que hay de protesta acá en Venezuela, un aproximado de 120 unidades han sido afectadas, tanto por las manifestaciones y como las barricadas que hay en la entidad. aseguró que actualmente tienen cinco puntos por los cuales no pasan debido a las trancas que se han generado. Sin embargo, ellos están creando rutas nuevas y rutas alternas para poder brindarle el servicio a todos los barquisimitanos. Del mismo modo, pues nos manifestaba que para este próximo 30 de julio realizarán una ruta denominada la ruta electoral, el cual el servicio de Transbarca le va a permitir a todas las personas asistir a los comicios a la Asamblea Nacional Constituyente y que, de igual modo, pues van a tener su servicio normal por las vías ya comunes del servicio de Transbarca, Enrique. ¿Qué medidas de seguridad van a tomar desde Transbarca considerando que, pues, laborarán con normalidad este jueves cuando la oposición ha convocado a un paro cívico considerando que cuando no ha habido convocatorios por parte de la oposición se han generado situaciones violentas en el país? ¿Qué medidas de seguridad tomará Transbarca, María Ángela? Bueno, Enrique, ellos desde que iniciaron las protestas y desde que se dieron aceptados, tanto en los años de unidades como en las paradas principales, ellos desde horas muy tempranas del día, pues, realizan una ruta como de reconocimiento para saber qué vías están cerradas y qué vías no, y decidan saber más o menos por dónde trabajar. Sin embargo, como ya es de costumbre acá en Barquisimeto, pues, no siempre la oposición cierra a una hora específica. Tienen descandalizando las rutas previas necesarias, o sea, siempre continúan su ruta para saber qué calle está cerrada y qué no, y si de haber alguna irregularidad en una de las vías principales, bueno, ellos toman rutas alternas. Las rutas, cada vez que estar alternas que toman, no son siempre las mismas, ya que por lo menos aquí en Barquisimeto nos cierran siempre en el mismo lugar. Y ellos como que tratan, más bien, es de brindarles el servicio a las personas por la ruta principal que ellos tienen y cuando ven alguna barricada, bueno, se desvían, nos manifestaba el ingeniero que una o dos cuadras, dependiendo de cómo sea la tranca y lo que los mismos conductores están visualizando. Sin embargo, bueno, ellos manifiestan que en estos 100 días de protesta, ellos igual ya han prestado el servicio a los barquisimietarios, y sin embargo las mismas personas ya conocen más o menos cuáles son las rutas, nos manifestaba que lo que era en la parada de las primitarias, en la parada de las 54, en Babilón, también en lo que es la Sucre, bueno, ya son paradas que ellos, y también en el municipio de Palavocino ya son paradas que ellos ya no acostumbran, ya que por lo general estas cinco zonas son las zonas más violentas, que tienen más pocos de protestas acá en Barquisimeto. Bien, agradecemos a nuestra compañera María Ángel Colmenares, ella se encuentra en la sede de Transbarca, manifestaba que justamente el sistema de transporte masivo de Barquisimeto laborará con normalidad este jueves cuando la oposición ha convocado a un paro cívico. Nosotros a esta hora avanzamos con más información en materia política. El secretario general del partido avanzada progresista, Pablo Sepúlveda, manifestó que el llamado ahora será anunciado por la mesa de la unidad democrática, será una paralización de ciudadanos, más no empresarial. El paro cívico es un paro de los ciudadanos, no es un paro empresarial, y yo creo que tú debes valorar y evaluar si realmente la mayoría, la gran cantidad de venezolanos, tienen la posibilidad de dejar de asistir a su trabajo sin que corra en riesgo su estabilidad laboral, tomando en cuenta que puede ser ese trabajo la única fuente de sustento para su familia. Creemos sin duda alguna que la gente nos está diciendo que la salida debe ser pacífica, que la salida debe ser democrática y que creen en la participación de la gente. Y es por eso que nosotros le seguimos exigiendo al gobierno se hagan unas elecciones transparentes, unas elecciones libres, unas elecciones plurales y universales, como lo establece la constitución y el ordenamiento legal vigente. Hay una muestra contundente de que la gente quiere estar en la calle de manera pacífica y es allí donde creo que el gobierno se siente débil y donde el gobierno ve su peor escenario. El gobierno encuentra su mejor oportunidad en la violencia y debemos recordar que es el gobierno quien tiene las armas regulares y quien cuenta con el apoyo de paramilitares armados. Y en otras informaciones, el abogado y analista político del Partido Socialista Unido de Venezuela, José Rafael Rincón, se refirió al paro cívico nacional convocado por la mesa de la Unidad Democrática. A su juicio, la oposición busca conformar un gobierno paralelo. Este paro cívico no es que otra cosa lo que ya la oposición ha venido ejecutando, que es un gobierno paralelo. Ellos van rumbo a un gobierno paralelo porque saben y han analizado lo que significa la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Son como patadas de abogados porque saben la contundencia de la masiva participación. Si ya nosotros tenemos 14 millones de personas carnetizadas con el carnet de la patria y este evento que viene ahorita el próximo fin de semana, llegamos a 15 millones. Nosotros aspiramos una participación masiva de 8 millones de ciudadanos. Ese es el temor y el miedo que ellos tienen. Y entonces andan alocados porque están poniendo en práctica un gobierno paralelo. Fíjense que después de este evento fraudulento de plebiscito no consagrado en la Constitución, como lo demostramos, o después de esta consulta interna engañosa, porque no son esos 7 millones, no llegan ni siquiera a 3 millones de personas que participaron, vuelven otra vez con sus andanadas violentas y están promoviendo acciones. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, las del jueves y el viernes. Eso es más que todo para ir en golpe de Estado. Nosotros vamos a salir a responder con el 333. Y en otras informaciones, el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, manifestó que la presencia de adectos al oficialismo a las afueras del Parlamento, mientras se llevaba a cabo este martes una sesión ordinaria. No es posible entender que la incomprensión, la intolerancia hacia poderes de estos dos padres. Estos señores que no hacen otra cosa que asediar a los periodistas, a los parlamentarios, a los trabajadores, llegan afuera y la Guardia no haya podido refugiarlo, o por lo menos alejarlo del suelo. Eso no puede ocurrir. La Asamblea Nacional es un espacio que es de seguridad y 300 metros a la cercana. No pueden acercarse nadie, porque esto es una zona de seguridad. ¿Qué hacen? Se mantienen a las puertas, gritan, defienden. Y eso es lo que justamente los parlamentos del mundo. Me he tenido la suerte de publicar con varios cancilleres en este momento y refugian exactamente lo que ocurre a la afuera de la Asamblea. Avanzamos con más información y es que el SAIME realizará mega operativo de cedulación en todo el país antes de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizará el 30 de julio. Las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME prestarán servicios de cedulación en todo el territorio nacional los días 22, 23 y 29 de julio a fin de facilitar la participación de las venezolanas y los venezolanos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente a efectuarse el 30 de este mes. La información la dio a conocer el Director General del Ente de Identificación, Juan Carlos Dugarte, quien precisó que todas las sedes laborarán de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde para las personas de 18 años en adelante que deseen tramitar el duplicado de su documento de identidad. Momento de hacer una pausa comercial. En breve más información a través de la señal de Somos Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!